A 11 meses de que concluya la administración del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció cambios en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, asimismo en la Dirección de Comunicación Social. Evangelín Hernández tomó protesta como nueva titular de Desarrollo Rural en sustitución de Rosa y Cela Rodríguez, así como Zarice Maza para Comunicación Social, en lugar de Julián Andrade. Durante el corte informativo tras el sismo del pasado 19 de septiembre, el mandatario capitalino destacó que la renuncia tanto de Rodríguez como Andrade fue por motivos personales.